No, es que más, yo a Mai le dije, le dicen... No, que no pasan... El lunes hablo... No, el lunes hablaré con ella. Es que, a ver, yo tampoco te quería comentar a ti el planteamiento hasta que lo tuviese yo claro. Pero es simplemente entre... No, 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 que va, que va, que va, que va, que va, que va, que no, que no. Es de la conversación aquella que tuvimos de cómo hacerlo y todo esto, pues estoy dando vueltas de maneras para que sea lo más claro posible. Y mi idea es que no cueste ni un solo duro. Ni un solo duro, Joan, tranquilo, ni un solo duro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, mira, y un poco más de información que también el notario... No, 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 no.